Bueno, esta es la última, nos vamos... Sí, chau. Sombra inmune que se estira No se va a cortar Tema quieta, adormecida Con la libertad Espacio mueve todo su cuerpo El sol me ayudará Se refugia en voz nocturna De 25 watts Sombra de un pecho colgado De algo solo sin brillar Sombra de un pecho colgado Para encerrar y escapar Me quedaste sin tus cuadros Para acariciar Sombra de un pecho colgado 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 Ya no intentas engatar Siempre estás Nunca duermes Siempre estás Acar... Acar... Sombra de un pecho colgado Sombra de un pecho colgado Sombra de un pecho colgado El pecho colgado El pecho colgado Gracias. Gracias. Gracias.